Estamos alrededor del 15% de avance de la obra, obviamente los rubros anteriores fueron unos rubros que económicamente no son muy significativos en la inversión, pero constructivamente si requieren de tiempo. Salimos de un proceso también de rediseño, de verificación de lo que es el sistema de la cimentación, como también ustedes pueden verificar, ya no son las zapatas aisladas, sino son las vigas de cimentación, con la finalidad de garantizar la inversión en la obra de infraestructura de los siguientes niveles. Entonces, quiero también informar a los señores concejales de que en este momento continuamos con lo que es el armado, la excavación de las vigas de cimentación. Además, el contratista ha implementado otro frente más, hemos empezado ya armando el muro en lo que da la calle Padre Salcedo. De esta forma, pues estamos cumpliendo con lo que está establecido en el cronograma y no hemos tenido contratiempo alguno y aspiramos que más bien esto se vaya ejecutando de la igual manera, sin tener cualquier tipo de contratiempo. Quiero también indicar que ahora se encuentra el personal de cuadrilla en un promedio de 55 de 60 personas y que frontalmente y formalmente quiero decir que también el 99.9% son de salcedenses que están formando parte de esta obra emblemática con su trabajo diario, con su experiencia. Tenemos muchos salcedenses de que han formado parte de obras estratégicas a nivel nacional y ahora se encuentran contribuyendo de una u otra forma. Quiero también indicar de que, bueno, la necesidad laboral ahora por la pandemia se ha transformado también en un problema económico. Lamentablemente no se puede dar trabajo a toda la ciudadanía, como ustedes ven, son trabajos especiales, trabajos en altura, también con volúmenes grandes de elementos estructurales. Pero sabemos que la contratista igual ha seleccionado a los mejores hombres y ellos están aquí trabajando de todas las parroquias de nuestro querido cantón, estimados compañeros. Más bien, quiero darles la bienvenida. Yo mismo he pedido, señores concejales, señores medios de prensa, de que se preste toda la facilidad. Yo quisiera que puedan contrastar lo que está programado en los planos y que se encuentra ahorita ejecutado. Se puede visualizar aceros de refuerzo, se puede visualizar lo que son hormigones, se puede visualizar todas las etapas de control de calidad, como son los cilindros, conos de Abrams y todo ese estilo de insumos que se necesita para que una obra sea ejecutada de calidad. Además tenemos las certificaciones tanto de Holcim para lo que serían los hormigones. Tenemos también el aval de la Universidad Técnica de Ambato, que es emblemática aquí en el centro del país, en lo que son la carrera de ingeniería civil. Entonces todas estas entidades públicas nos han servido para que también se vaya certificando la calidad de los trabajos, la calidad de los materiales que se están incorporando en esta construcción. Gracias por ver el video.